Ya caza el perro solo, pero solo, que se va el perro a buscar los conejos, alucina tío, alucina Venga con él, venga chulo, venga con él, mira como está, cargando, no sé si se verá Venga chulo, venga, pero se va el solo a buscar los conejos tú, que caña, con cuatro meses Y once o doce días creo que tiene, ya se va el solo a cazar, ahí lo tienes, cazando solo Venga con él, yo a ser un perro chico, me da a mi que se va a quedar más chiquitín y fuerte, va a ser un toro Venga con él chulo, venga, como busca los conejos Venga, venga con él, venga, mira, mira, venga, búscalo, venga Venga con él, venga, búscalo, venga Mira, mira como viene, de correr Venga con él, sí, pero que no para, ahí lo lleva, otra vez Venga con él, a buscar, venga con él, míralo, a buscar el solo, anda, que caña, bueno